Sigo teniendo, y vuelvo a repetirte, mis padres, que no hablan catalán y se han ganado aquí su sueldo y han montado su familia y han tirado adelante y nadie le ha dicho nada absolutamente ha sido respetable ¿Ha habido alguna ruptura o ha habido algún tipo de conflicto social por eso? No, pues es lo que os estoy planteando, ¿por qué tiene que haber una ruptura? No, porque en aquel momento, desde las instancias oficiales, no existía ni mucho menos el proceso de inmersión lingüística y la ruptura, vuelvo y repito, entre la clase política, la clase dirigente política a nivel de legislación y lo que es la sociedad civil esa es mi impresión y ese es mi punto de vista al respecto o sea, el hecho precisamente, nos lo acabas de decir, de que tus padres después de tantos años se desenvuelvan en...